Tierra de las armonías Tierra que tanto amo yo Tierra que tanto Tierra que tanto amo yo Arpegios de las folías Cadencia del arrorror Arpegios de las folías Cadencia del arrorror Tierra de las armonías Tierra que tanto amo yo Tierra que tanto amo yo retorno a山 Tierra que tanto amo yo Tierra que tanto amo yo Tierra lo este Tierra de las armonías Tenkan un pequeño Tierra que tanto amo yo Tierra que tanto amo yo Tierra tu ¡Gracias! ¡Gracias!